Como si no fuera suficiente con las cosas que pasaron en el día de la independencia, la guerra de los mundos y la quinta ola, la Tierra es el epicentro de más encuentros con extraterrestres. Y porque nadie lo pidió, en resúmame esta, Resident Alien. O comienza con esta nave que va volando súper tranquila cerca de la Tierra, pero un rayo le pega directo lo que hace que se estrelle. El extraterrestre comienza a caminar ahí buscando un extraño artefacto. En el camino le roba el caballo del sombrero hacia vaquero en Nuevo México. De esta manera localiza el artefacto y llega a una cabaña en donde está el Dr. Harry Wenderspiegel, quien al verlo se lo madrea y al final lo bota al lago congelado. Adopta su forma. Pero venga, no es solamente verse como humano, por lo que empieza a ver televisión para aprender cómo es que se comportan estos pinches chimpancés sin pelo. Ah bueno, ahora llamaremos Harry al pinche extraterrestre. El caso. El sheriff local y su ayudante llegan a pedirle ayuda porque el doctor del pueblo se había matado o lo asesinaron, aún no se sabe. Por lo que Harry era el único doctor capacitado que quedaba en el pueblo. Y este, por medio de que no lo descubrieran, va. Dice que el cuerpo le parece fenomenal. Bueno, digo, para descubrir el crimen. El alcalde le ofrece ser el nuevo doctor del pueblo, a lo que este man le dice que dé una pa' las que sea, papá. Harry sale a tomarse un cafecito. ¡Pero puta! Un chino lo ve y comienza a gritar. Resulta que este es el único que lo puede ver, gracias a una mutación genética de una en un millón. Por lo que vuelve a ser lo de la autopsia del doctor, donde conoce a Asta, la enfermera del pueblo. Una vez terminan, se van a tomar una polita al bar. Bueno, más de una porque Harry sale súper borracho y decide ir a la casa del niño que lo reconoció en la calle a matarlo. Porque el alcohol le ayuda a tomar decisiones claras y precisas. Va a la casa del chino. Pero los papás llegan antes y los sacan sin darse cuenta de su presencia. Harry y Asta van juntos al funeral del anterior doctor. Y como la autopsia no fue casi como bien concluyente, Harry descubre que lo habían envenenado. Sí, o sea, ahí delante de todos en el pinche funeral. Al siguiente día, en el consultorio, su primer paciente es el chino. Ahí sabemos que este se llama Max y que es el hijo del alcalde. Este, junto al ayudante del sheriff, dibujan al alien y empapelan todo el pueblo. Obviamente, cuando Harry se da cuenta, se emputa y llama a Max y finge ser un niño. Pero, obviamente, nadie le cree. O sea, mames. Por lo frustrado que está por lo que pasó con Max, va al bar y se vuelve a embriagar. Mientras tanto, en la casa del alcalde tratan de hacer galletas. Se los olvida el gas y la casa explota la mierda y se muere en todo. No, pues resulta que el man se lo estaba imaginando. Pero lo hace más real y le corta los frenos a la bicicleta a Max para que este se mate. Y dicho y hecho. O sea, Max no se murió, pero llega el otro día al consultorio porque se abrió la mano, donde Harry aprovecha para amenazarlo y meterle un putazo en la mano. Mientras hace su vida normal como humano, Harry sigue buscando los trozos de su nave y el artefacto de ese rarito. Ese día, un pescador encuentra un pie humano, por lo que el sheriff cita una reunión con todo el pueblo. Este dice que deben sacar una muestra para mandarla a Denver a analizar y Harry dice que se van a cargar. En su oficina lo mide y se da cuenta que es el pie del cuerpo del Harry real. Mientras tanto, en la escuela a Max se la montan por lo del extraterrestre, pero Zahar se sienta con él y lo apoya en su puta locura. Con el descubrimiento del pie, el sheriff monta un operativo de búsqueda en el lago para encontrar el cuerpo. A Harry le da resto de miedo, pero cuando todos están lejos, la corriente arrastra el cuerpo del Harry real. Pero este rápido lo mete en el sótano de su caballa, porque el sheriff y su ayudante van a despedirse de él. Pero el pinche perro se mete en el sótano y… No encuentra nada porque Harry lo había metido en ese refrigerador. Los tombos se van. Y para que no vuelva a pasar, le coloca seguros al sótano y al refrigerador. En Nuevo México, el vaquero está ahí todo facherito contando la historia del extraterrestre. Tiempo más tarde, se va al parqueadero. Ahí es donde llegan Lisa y David y lo matan. Ah, bueno, es que los militares registraron el choque de la nave y la general McAllister los manda a buscar, porque esta vieja hace 50 años tuvo un encuentro con extraterrestres y quedó reobsesionada, por lo que quiere encontrar la nave y el extraterrestre a toda costa. Como para limar las perezas, el alcalde le dice a Max que va a invitar al doctor a cenar. Obviamente Max se emputa y le cuenta a Sara. Ella le dice que es una muy buena oportunidad para entrar a su cabaña, por lo que esa noche Harry lleva a Darcy, la vieja que conoció en el bar el día que se emborrachó. Y extrañamente, Max es amable. Le hace la charla, les muestra el sistema solar, y pues resulta que mientras eso pasa, Sara le está robando las llaves de la cabaña al man y le está sacando copia. Me gusta esa táctica republicana. Por lo que al siguiente día salen a la casa de Harry, bajan al sótano y ven una manzana como volando. Se la van a llevar como prueba, pero la hijo de madre los electrocuta, por lo que cuando llega Harry a la casa, los revisa, pero los va a matar. Y cuando sube, se encuentra la pinche esposa del Harry real, marica. Porque resulta que Harry es un famoso médico que lleva 5 años casado con esta vieja. Cuando la ve, decide que le toca ir a dejar a cada chino en su casa. Y en la casa de Max le habían llamado a los tombos y tales. Cuando vuelve a su cabaña, ella sigue ahí. Duermen juntos y este sale al otro día madrugado porque no quiere verla. En el consultorio, Max y los papás llegan a disculparse por lo de las llaves. Y Harry le dice que lo perdona porque es un niño enfermo y le aconseja a los papás que lo manden a una escuela en otro estado. A Max no le gusta la idea, por lo que va con Sahara e intentan hacer una tregua. Pero Harry lo escupe, marica. Al final, se ponen de acuerdo para que no manden lejos a Max y este no le dirá a nadie más que Harry es un extraterrestre. Con lo que no contaban es que el alcalde contrató a otro doctor, por lo que Harry ya puede dedicarse de lleno a la búsqueda de su nave. A Harry y tal le cae como un culo abierto, pero tiene mayores problemas, por lo que le da medicamentos a su esposa y la deja durmiendo para seguir buscando cosas de su nave. Y encuentra afortunadamente el último pedazo. En Nuevo México, Lisa y David encuentran la nave de Harry y la llevan a un hangar, en donde la general se emociona a resto. Ya con ese último pedazo, Harry va a encender su nave, pero cuando llega, esta no está. Y hay resto de francotiradores. Pero afortunadamente llega su esposa a hacerle show por lo de las pastillas y lo que la drogó y la cantaleta. Y así lo descartan de ser un extraterrestre. Con la angustia de que los humanos tengan su nave, Harry se toma un montón de medicamentos con ese líquido extraño. Cuando se despierta, el verdadero Harry lo está puteando por robarle el cuerpo. Y se despierta reasustado. Va a ir a tomar algo, pero basta y Darcy le ofrecen de la mata que mata. Y obviamente al rato le da la cometrapo. Van a comer fideos y un pulpo le dice a Harry que no se rinda, por lo que al otro día se retracta con el alcalde y la esposa del diagnóstico y salva a Max de irse para el otro estado. Ahí descubre que Max también puede ver el color que emana la nave, por lo que van a la escuela. Estoy en el coche. Ay, no sea marica, quítese eso. Se roban un montón de cosas para construir un detector que ubica la posición exacta del raro artefacto que estaban buscando. En Nuevo México, David dice que según las leyendas de Colombia, esta nave viene a matarnos a todos, pa. Y se revela que esa es la verdadera tarea de Harry, mandar a la verga a todos los humanos con el bicho ese que está buscando. I'm scared. No, pues téngalo, parce, porque Harry lo encuentra. Pero Darcy y hasta llegan al glaciar a rescatarlo. Estas medio se mueven y… Los tres se van al fondo, parce. Darcy queda enganchada a la pared, pero hasta y Harry se van hasta el fondo. Hasta trata de salir. Y cuando ve a Harry… Se da cuenta que es un extraterrestre, pero está sangrando muchísimo, por lo que decide ayudarlo. Le cauteriza la herida con una bengala y Harry le cuenta que se siente cada día más humano. Y hasta le dice que quizás aceptó ser el doctor del pueblo porque le interesa mucho los humanos. Parece que pendejada. En la parte de arriba, Darcy se despierta, aunque tiene rota la mano, escala y logra sacar a los dos de abajo. Conduce hasta el hospital para que atiendan a Harry. Cuando Darcy sale, ya la camioneta no está. ¿De qué? Hasta se va al restaurante del papá. Este al verlo le da como miedo. Harry está muriéndose, pero hasta le entrega al bicho ese, porque ella no sabe que es para matar a todos los humanos, lo que le devuelve las fuerzas. Y el papá, al ver que toca emputarle la pierna, lo hace solamente sin mente, pa. Al otro día, Harry despierta con nuevas fuerzas. Llega Max y Zahar y entre los tres llegan a la conclusión de que el gobierno está buscando a Harry. Ahí se da cuenta que el artefacto no funciona, por lo que necesita tecnología extraterrestre para repararlo. Y hasta lo lleva a una pinche convención de ovnis en donde las personas cuentan sus experiencias con extraterrestres. Y el host del evento es un man teso con resto de experiencia con extraterrestres y su propia historia, en donde le robaron a un hijo, por lo que desde esos días se hace llamar el caza aliens. Es capaz de reconocer la verdadera forma de Harry. No me digan. Este empieza a perseguirlo, pero Harry le hace la encerrona y descubre que el mantiene un artefacto alien en el cuello. Se lo saca y se va. En el pueblo, el alcalde y su esposa están cenando con Lisa y David y están súper interesados en conocer a Max, porque ya saben que él conoce quién es el extraterrestre. Y en la cabaña de Harry, Darcy entra a la fuerza y rompe los seguros del sótano y del refrigerador y ve al cuerpo del verdadero Harry. Por lo que al otro día, Darcy lleva el tombo a la cabaña para que vea el cuerpo, pero Harry les abre y se la llevan esposada, pero hasta la saca de prisión. Esta le cuenta sobre el cadáver, pero hasta no le cree. Max le muestra a Zahar que Lisa se metió a robar a su cuarto, por lo que los dos los distraen mientras van a buscar a Harry. Pero baila, marica. Ellos los encierran en la casa y Max le cuenta que el médico del pueblo es el extraterrestre, porque David les dice que la nave venía a matarlos a todos. Cuando están por irse, el alcalde y la esposa se dan cuenta que ellos tienen armas, y se los putean de una manera brutal, perro. En el pueblo, la general lleva a Ethan, el doctor del pueblo, porque es el extraterrestre, o sea, que imbécil. Manda a matar a David, pero se arrepiente y lo deja vivir. Mientras tanto, Harry elimina el cuerpo del verdadero Harry. Ahí llega Asta, quien sí le creyó a Darcy, y le dice que ya no es su amiga y se va. ¡Hue puta! Eso lo deja re triste, y activa a Samonda que en 90 minutos matará a todos los humanos. Y se va como un demente a la base donde está su nave. Con telequinesis, acomodan las piezas que faltan, y se sube la nave, madreándose a todos los soldados. Pero Asta y Max son utilizados como escudo, por lo que Harry sale en su forma extraterrestre, los salva y hasta dice que sí va a ser su amiga. Con esas palabras, Harry se timbra y se va a la mierda con la bomba. La lanza a la luna. Cuando detona, se da cuenta que Max está en la nave, y se acaba la primera temporada. Venga, comente si les gustó o que quieren ver. Y espere, ¿próximamente? Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. ¿Le gustó? Acá le dejamos otro video. Suscríbase, active la campanita, rótelo con alguien y que Harryngui los bendiga.